Hoy cocinaremos unos esquisitos nichotes de pollo. Sean bienvenidos, reciban saludos, ingredientes que necesitamos, pollo limpio, 8 pizzas de pollo o puede ser un pollo completo, 8 chiles o ajillo, 3 chiles anchos y un poquito de picante con 3 chiles morita, mojitomate, hojas de aguacate que es lo que le da un exquisito sabor, nopales al gusto, 2 dientes de ajo, media cebolla, vinagre blanco, también pueden utilizar en lugar de vinagre, jugo de naranja, sal al gusto, pimienta, media cucharada, 5 clavos de olor y media cucharadita de cominos. Y para envolver nuestros esquisitos utilizaremos papel aluminio. Para empezar a cocinar necesitamos limpiar los chiles, retirar sus semillas, picar el jitomate, ajo, cebolla, también vamos a picar los nopales y los reservamos. En una cacerola con aceite empezamos con freír los chiles, es importante lavarlos y secarlos. Ya que están fritos esto los vamos a retirar y reservamos. Cuando los chiles ya están fritos los vamos a pasar a una cacerola con agua caliente para suavizarlos y así fácilmente para poder moler. Y continuamos a freír la cebolla y los dientes de ajo. Voy a utilizar los dientes de ajo, estos también los vamos a reservar. Aquí en uno traemos el jitomate. Los chiles los reservamos y retiramos. Ya tenemos los ingredientes listos para preparar nuestro adobo con los chiles. Por eso ya están suaves. También vamos a utilizar el agua donde los dejamos cocinar un momentito. También el jitomate, ajo, cebolla. El agua. También con las especias. Que es lo que le va a aportar un delicioso sabor. Sal. De grano. Un poquito de vinagre blanco. Se mete dos cucharadas. Y listo nuestro adobo. Vamos a agregar al pollo. Para esta preparación del adobo puede ser para carne. Cualquier tipo de carne. De res, cerdo, carnero. Vamos a reposar para que nuestro pollo se entrene bien de su rico sabor. Y vamos a reposar en el refrigerador por varias horas. Ahora que se consente muy bien. Vamos a hacer un delicioso sabor. A precisamente dos horas vamos a dejar reposar. Continuamos con nuestra fácil receta. Vamos a preparar nuestros retos mechiotes. A esto hay que cortar unos rectángulos de papel aluminio. Y formar. Hacer unas bolsitas. También pueden ocupar las bolsitas exclusivas también para preparar los mechiotes. Bueno, en esta ocasión estoy ocupando el aluminio. Así vamos a hacer unas carteritas. Y es como vamos a preparar nuestros mechiotes. Ahora sí vamos a colocar nuestra pieza de pollo. Con un poquito del adobo en las bolsitas. De esta manera. Un poco más de adobo. Vamos a sellar muy bien la bolsita. También con opales, que son opales voy a comer sal. Vamos a repasar, que digan los palitos. También cebolla, puede ser cebolla blanca o morada. Y también una hoja de aguacate. Y vamos a cerrar muy bien. De esta manera. Y así los vamos a cocinar. En una vaporera. Afortunadamente por hora y media. Y así vamos a continuar. Con mis demás pollo. Colocarlos en bolsitas. Y finalizamos con nuestra fácil receta. Unos exquisitos mechiotes de pollo. Que también lo pueden preparar con cualquier tipo de carne. Para alguna ocasión especial. O en cualquier momento. De gustar. Esta delicia. De mis chiotes. Y a la salsa. También la vamos a integrar. Cuando preparamos nuestro adobo. Se puede decir. Una cucharada de concentrado de pollo. Y dos cucharadas de achiote. Y es como vamos a obtener. Una delicia de salsa. Y con rico sabor. En la hoja del aguacate. Con sus nopales. Es una delicia. Y vamos a. De gustar. Con arroz. De su gusto. Esperando se anime preparar. Y les agrade la idea de cocinar el día de hoy. Que tengan buen provecho. Y hasta pronto. Como.